Se debe mirar una corona, hay que ganarla con ayudo y oración. Olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Ya te has puesto la mano en el arado, no tomes tu mirada hacia atrás. Si ya Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Si ya Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Cristo ofrece de vida una corona, hay que ganarla con ayudo y oración. Olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. tendrás Cristo ofrece de vida una corona hay que amarla con ayuno y oración olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón aleluya gloria al nombre del Señor olvidando la vieja levadura alabanza sea tu nombre Dios eterno vive para siempre allá en mi lugar de trabajo hacen una clase de masa para las pizzas pero el muchacho que mezcla la masa la harina con sus ingredientes tiene que tener cuidado cuando le echa levadura porque una vez se le pasó la levadura y en segundos esa masa creció que cuando él la estaba cortando se puso nervioso porque no cabía en el ojo era demasiada para hacer la bola de masa y así la tuvo que empacar así como se pone y meterla rápido al refrigerador pero cuando él la sacó para hacer las pizzas esas pizzas salían lo manda el Señor a nosotros tener cuidado con esa levadura la mucha levadura le da la masa la mucha levadura los infla demasiado estamos leyendo el Salmo que dice que Dios le agrada al humilde pero al altivo lo ven la gloria sea para Dios aleluya como se me olvida siempre el título del coro no te olvides de donde te sacó bendice alma mía Jehová no te olvides de tu beneficio cuéntate de donde te sacó te sacó te sacó no te olvides que él te salvó no te olvides que él te salvó y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción y te puso tus pies mira a Jehová no te olvides de tu beneficio acuérdate de donde te sacó te sacó te sacó No te olvides que Él te salvó, no te olvides que Él te salvó. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. Y te puso tus pies sobre peña y una nueva canción entre Dios. y por delante se enfrentaba al mar, aleluya y se encontraba corralado el pueblo de Israel, comandado por Moisés, aleluya que si ellos tornaban su mirada hacia atrás, lo debilitaba el enemigo y cuando ellos miraban su mirada hacia adelante, lo debilitaba el mar a Basta pero alabanza a tu nombre porque Dios usó a Moisés, aleluya y le dice, usa lo que tienes en tus manos alabanza, gloria y Moisés se paró delante del pueblo aleluya, en aquella roca y alzó sus manos, aleluya alabanza al nombre de Jehová y el mar se abrió en dos aleluya y el pueblo de Israel cruzó, aleluya y el pueblo de Israel atravesó el mar, aleluya y pudo pasar al otro lado y el mar volvió de nuevo y cerró, aleluya sus puertas, aleluya y el pueblo del ejército del faraón pereció pero el pueblo de Dios salió y desde, aleluya sin un rasguño y alcanzó la salvación mediante el cruzar el mar mediante el poder de Dios aleluya cuando ellos estuvieron al otro lado de la orilla alzaron sus manos y su voz se dejó milión alabaron al Señor con todo el corazón gloria a Dios alabanza 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 yo siento el poder alabanza pídele al Señor gloria a tu nombre el Señor quiere bautizar en el Espíritu Santo pero tú tienes que clamar al Señor para que Dios te bautice en el Espíritu Santo y adoramos alabanza gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor aleluya santo santo elevamos una oración por fortaleza necesitamos mucha fortaleza de parte de Dios vamos a orar aleluya por los enfermos también quiero que oremos por mi hermana Yanina aleluya hagamos una oración especial por ahí aleluya yo sé que son muchas las luchas y las pruebas aleluya el trabajo alabanza Dios mío que se ha interpuesto muchas veces en la vida del hombre para su servicio hacia Dios que Dios tome el control y el dominio de nuestras vidas y que podamos aleluya establecer un vínculo perfecto de paz y amor con el Señor y si en un momento hemos salido de la senda que Dios nos ayude a volver otra vez a la senda vamos a pedir al pastor que le dé esta oración aleluya y que todos unánimes clamemos a Dios oh gloria delante de ti venimos en esta hora alabanza que Dios dándote la gracia por tu amor inmenso dándote la gracia por tu amor alabanza hacia tu amor gracias Señor porque tú eres el todo en la vida al Padre presentamos a los enfermos y los odios de los cielos que te tengas con tu mano divina Señor sobre la infirma extraño